Decíamos, las consecuencias económicas se están sintiendo y van a seguir sintiéndose en las próximas semanas y meses, y hay sectores vulnerables que la están pasando muy mal. Es por eso que es fundamental estas ollas populares que tienen lugar en diversas barriadas. Hoy se está haciendo una jornada especial. Luis, contanos, ¿a dónde estás? Así es. Estamos primero, para decirte, aquí en San José, en el barrio San Espedito, y todas las medidas que se tomen, como esta de reducir cuotas o no descontar los créditos, lo que aprobó la legislatura, o el hecho de los aplausos al personal de la sanidad y todo lo que vos nombrás, la verdad que todas estas acciones son muy bien recibidas. Pero esto, la comida de todos los días, la comida para aquellos que, como sabemos, no pueden salir a trabajar, porque generalmente la gente que vive en estos barrios es la que sale a buscar el pan día a día, Sergio. Todos lo sabemos, pero son muy pocos los que hacen algo por esta gente. Y bueno, y así, como vos decías, hay muchas organizaciones, quizás son invisibles, no las conocemos, pero nosotros venimos acá para mostrarles que sí hay gente acá en Tucumán Solidaria, y que muchos trabajan justamente para esto, para llevarle un plato de comida a la gente, porque por ahí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Seguramente es el único plato de comida que tiene en el día, ¿no? Sin lugar a dudas, en primer lugar, agradecerles a ustedes que nos permiten visibilizar esto, que no es un gusto para nosotros, sino realmente un gran compromiso solidario y también una medida de visibilización a nivel provincial, eso está replicando a lo largo y a lo ancho de toda la provincia, con lo cual queremos decirle al gobierno provincial que no estamos de acuerdo en cómo se está manejando esta crisis, que no estamos de acuerdo en que no se nos asista de la manera debida. Queremos llevar a los compañeros todos los días estos platos de alimentos, y el gobierno provincial nos está teniendo en cuenta. Ha habido donaciones de distintas entidades, como la Casa Popular de Ahorros, también ha venido ayuda de la Nación, y no hemos sido teniendo en cuenta. Pero más que nada, lo que más nos preocupa es que hasta hoy, nos han llamado para que armemos entre todos los que conocemos realmente el territorio y la necesidad de los tucumanos, un comité de crisis, que no solamente tenga que ver con la salud, con la educación, que no está llegando a nuestros barrios, que no tienen internet gratuito, la salud, que como podés ver acá no hay nadie de salud presente, y por supuesto la parte social, que es ineludible, el compromiso que tenemos que tener todos los tucumanos frente a esta pandemia que tanto su estrago está haciendo en todo el mundo. Gracias a Dios en Tucumán está haciendo, la verdad, muy poquito el efecto, pero queremos que se mantenga así, pero también queremos que todos nuestros compañeros, toda nuestra gente humilde pueda comer. El cuentapropista hoy no está trabajando, el cosechero no está en el campo, el mecánico no está en su taller, están acá, están acá en los barrios, tratando de llevarse un plato de comida para su familia. ¿Cuántas personas van a comer hoy día aquí, Ariel? Y bueno, Jorge, acá vamos a ver hasta lo que alcance, acá traemos la segunda olla, y bueno, por día estamos asistiendo a 100, 150 personas, y como decía Ariel, esto se está replicando a lo largo y a lo ancho de la provincia con organizaciones sociales como la 21 de agosto, el Movimiento Evita, la 19 de diciembre, Octubres, que está en el interior, diferentes organizaciones que están llevando a cabo esto mismo. Y como decía mi compañero, quien conoce el territorio, ya lo dijo Alberto Fernández, el territorio lo conocen las organizaciones sociales, y no es justo que no se nos tenga en cuenta en el gobierno provincial. Aparte de la pandemia, no nos olvidemos del dengue, tampoco se están haciendo fumigaciones, etc. Y también, como decía él, el cuentapropista, nos estamos olvidando de los artistas, de los vendedores ambulantes que tampoco pueden trabajar, y les pedimos ayuda, encarecidamente que el gobierno nos convoque a un diálogo genuino. Jorge, Ariel, les pido permiso, voy a conversar un poquito acá con estas personas que están recibiendo su plato de comida, para que nos comenten. Señora, ¿qué tal? Señora, ¿cómo le va? Estoy bien. ¿Está recibiendo un plato de comida? Sí, un plato de comida. ¿Qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? Estaba en el merendero de aquí, San Espedito, era muy bueno, ahora ya no funciona, no. Y viene acá, a este lugar, donde están haciendo la comida. Sí, la comida, sí. ¿Cuántos son en su casa? Somos... yo, mi madre, nada más, y bueno, mi hermano vive en otra casa, vive a la par, nada más. ¿Usted, amigo, qué tal, cómo le va? Buen día. ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Y yo trabajo, no tengo un trabajo fijo, pero, bueno, venimos a recibir el alimento, porque, bueno, ahora no podemos trabajar, como está el tema de la pandemia, no podemos llevar el sustento, el peso para llevar la comida a la casa. Pero... ¿Y en su casa cuántos son? Y en mi casa somos cinco. Sí. Mis tres hijos, mi mujer y yo. Y usted. Señor, disculpe la pregunta, ¿pero este es el único plato de comida que tienen ustedes? Y sí, realmente, lo que, como yo trabajo, no tendríamos el sustento, el dinero para llevar. Sí, ahora sí. Y bueno, ahora tenemos que aprovechar en esto que nos están brindando a toda la gente de acá, tan solo de San Empedito y de todas las partes que están en la olla popular. Gracias a toda la organización. Muchas gracias a usted, señor, por atendernos. La verdad que, bueno, Sergio, esta la realidad. Sí. Una de las realidades, como siempre decimos, porque son miles de tucumanos que están pasando por esta necesidad, que no tienen por ahí en su barrio una olla popular. Ayer, ayer, justamente, hablaba con un concejal que lo encontré en la calle y le decía, ¿por qué no arman comedores de campaña en los clubes, en los barrios? Eso deberían hacer. Comedores de campaña, para que la gente tenga un plato de comida, aunque sea una vez al día. Sergio, una vez al día, aunque sea eso. Exactamente, Luis, porque quien está viendo y quizá tiene su tarjeta de débito, crédito, tiene su cuenta del banco, puede ir al cajero a retirar y tiene para llamar al delivery, no va a entender la importancia de tiene acciones como esta, donde la gente está recibiendo, quizá, como vos decías, la única comida que pueda ingerir durante la jornada. Gracias, Luis. Hasta luego. Hasta luego, Sergio.